El año pasado ya vine, para mí cualquier movida que promocione, empuje, apoye, acompañe el cine, ni siquiera argentino, hablo de Latinoamérica, es un lugar donde cuesta muchísimo hacer cine, cuando se hace hay que apoyarlo, acompañarlo, es un buen momento del cine latinoamericano, argentino ni hablar, y entonces me parece que movidas como esta, sabiendo además de parte de quien viene, tanto Dani, como Palomino, gente que viene laburando hace un montón de años, honesta, genuinamente en este medio, acompañarlos, además no estamos acompañando en un lugar feo, estamos viviendo en un lugar bellísimo, además, me parece que esto, si se sigue haciendo, va a terminar convirtiéndose para mí en un clásico, y debería serlo, porque gente de cualquier lugar del mundo va a querer venir a ver cine acá. Uno está acostumbrado a que el poco cine que se estrena en la Argentina, en realidad es cine, alguno argentino, no todas las películas se estrenan, y en general después son películas yanquis, muy pesadas, tanques, con lo que se llama tanques, es muy difícil que en Latinoamérica se vea cine latinoamericano, o sea que yo en Argentina pueda ver películas de otros países. Entonces me parece que un espacio como este empieza a generar intercambios, lentamente a veces, por eso digo que este es el segundo año, hay festivales que recién a los 4, 5, 10, se empiezan a convertir en clásicos. Entonces que la gente tenga la posibilidad de ver cine que por ahí de otra manera no vería, es importantísimo, porque el cine no solo es un divertimento, sino que a veces se cuenta cosas que no se han podido contar de otra manera, denuncia cosas, nos recuerda cosas, habla de la memoria, y también nos habla del futuro y del presente, entonces para mí está buenísimo. Hoy, el año pasado vine con mis dos hijos, hoy vengo con mis dos hijos, con mi novia, y para mí es un clásico, ya es el segundo año y yo estoy acá, ojalá siga ocurriendo. No es la primera vez que vengo, ya cuando hicimos La Furia acá en El Dorado, en Misiones, también hicimos la presentación ya hace unos años de esto, y lo que noto es un cambio total de la ciudad, increíble, o sea, me parece como hasta mentira ver esta ciudad que en su momento, estoy hablando casi 10 años, 15 años atrás, diría, hay un cambio maravilloso, bueno, así que lo felicito por eso y feliz de estar acá, la verdad. Yo creo que es un festival de triple frontera, primero que por sus características, creo que debe ser el único en el mundo, no creo que exista algo parecido, me parece que ustedes como un punto de turismo enriquecedor, no deberían perderlo, me parece que hay que aprovecharlo, mi función acá es también para alentarlos a que esto esté instalado para siempre, un festival que cada vez sea más importante, más grande, con mayor envergadura, bueno, y por eso me pone muy feliz, y creo, estoy acá para, de alguna manera, siéntanlo como colaborando, para que esto siga adelante como siempre.